como están aquí les saludamos de parte del grupo de alochampin miren tenemos una buena noticia al día de hoy pues dar y luchi ha adoptado una hija entonces la hija de luchi es la chinita porque ya la adoptó ahora pero ahí está chino está glendi está junior chino se preguntarán dónde andan las otras patojas ahí lo van a saber en su momento en su momento lo van a saber es una gran sorpresa que se le tiene alguien del grupo pues yo creo que más o menos ustedes saben o pueden dejar sus comentarios ahí quién es ah de verdad bueno entonces díganlo que lo dice así que lo diga la bari que tiene ganas bravo bueno entonces y se preguntarán dónde está mi esposa lo que pasa que pues no y no puede tuvo inconveniente con la nena la pequeña entonces la tuve que dar doctor y todo eso entonces entonces pues gracias a ella luchi que me dijo mira no tenga pena yo le digo por la nena verdad entonces hay muchas gracias luchi porque también es bueno sacar la verdad o no chinita hola amigos de sí hola amigos de sí estás feliz quieres comer pastel sorpresa bueno entonces pues esto viene de parte no le he dicho todavía de un suscriptor que habla muy bien con ale y se comunicó conmigo para que se damos esta sorpresa verdad lo que incluye esta sorpresa lo van a ver ahorita lo voy a ir explicando poco a poco porque creo que es otras personas las que se comunicaron acá verdad serio muchacho macho yo me quité la mascarilla mucha porque no aguanto mucho calor bueno entonces vamos a seguir allá a ver cómo está la cuestión acá vamos a ir a ver la cabeza como es en realidad que quedó ajá o sea que los primeros señores cómo quedó la demoración van a hacer ustedes ah si van a ser nuestros amigos suscriptores si porque alguien nos la dice con esa sorpresa y nosotros nos adelantamos para estar acá cuando ella venga y hoy no está y hoy no está temblando el celular y hoy no está temblando el celular porque ya conseguimos otro otro hasta abalazador bueno jóvenes y jovenicitas señores y señoras adelante bienvenidos va a pasar todos los suscriptores ahorita a ver miren cómo quedó y adelante todos miren cómo sean testigos de nuestra sorpresa miren cómo quedó eso qué precioso qué bonito verdad no sé si le pongo el ángulo grande para que se mire mejor sí verdad wow entonces le vamos a poner el ángulo grande ahí hay pues el cómo se llama le pusieron globitos le pusieron rosas naturales su edad su edad son 26 ahí están unos regalos un arreglo que viene de parte de este arreglo este arreglo viene de parte del mismo suscriptor el detalle el detalle este bueno ahorita este también viene de parte de los suscriptores bueno ahorita explico cómo está la cuestión aquí bueno el suscriptor se comunicó conmigo y me dijo mire yo yo quiero que yo quiero que hagan un una bonita fiesta para Alejandra entonces el suscriptor mandó un presupuesto entonces pues incluyó lo que fue el alquiler del salón el arreglo bebida aire acondicionado ustedes no lo sienten pero aquí hay aire acondicionado está fresco y unos bombillos para que se mire como les decía yo pues este es un restaurante pues si no de los mejores el mejor que está aquí en la nueva para nosotros pues porque hay mejores en otro lado pero para nosotros es el mejor entonces no sé que tiene que opinar ahí los chicos sobre el arreglo les gustó no les gustó sorpresa le va a gustar o no le va a gustar que dice usted diga usted eso sí que va a sorprender Ale porque está bien bonito ah y también le pusimos como ella es animalista ahí hay un perrito ah que también se colocó perrito vamos mire vamos a eso no lo enfoque porque está atrás ahí está ahí está el perrito entonces pero está que lindo que no está hermoso la verdad que ese suscriptor pues que Dios me lo bendiga porque es algo que no cualquier persona no hace y pues se lleva bastante dinero y entonces que Dios también no le multiplique ese dinero que él decidió aquí regalar para para que le hicieran algo verdad nos seguimos ahí porque Glendy tenía una super llamada ahí hasta hasta me dieron ganas de bailar porque decía tatara tatara bueno entonces estaba hablando ahí Luchi seguí Luchi te interrumpimos perdón es algo muy bonito me encantó el adornado la decoración está perfecta pues gracias a ella los muchachos también que se hicieron manos a la obra así los muchachos que adornaron también de verdad que adornar lleva trabajo lleva tiempo y así ya sabe pues sabe perfectamente y la verdad que sí es bastante y miren los centros todas son flores naturales todos y vean que está bien bonito y yo digo que a ella le va a encantar porque hasta el color que a ella le gusta sí ella es de color que ella ve ajá ella está ahí ese color dijo de que ella ve ay porque está muy bonito pero ella ni siquiera se lo imagina verdad porque como hoy no estábamos haciendo nada así porque me dijo Miguel y que vamos a hacer Ale le digo yo Ale andate para las nuevas le digo yo no pero es que entonces que no hombre anda anda como novio que no hicimos nada hoy va porque yo digo que debe estar triste o tal vez dirá bueno tal vez es solo una comida pero algo o sea ella sospecha ella sospecha que si le vas a hacer más de alguna comida pero no sospecha que está adornado así o tal vez ya debe sospechar algo o tal vez un poquito poco bastante mucho ajá bueno y si y esta y esta serie viene llena de muchas sorpresas así así que vean todos cada video va a ser una sorpresa diferente y espero que les guste este esta serie de los videos como les digo aquí se hacen los que los suscriptores dicen y los suscriptores digo que sean nosotros con mucho gusto verdad porque siempre va a haber gente que va a decir no que porque está celebrando fiestas que mejor que ayudar a la persona y todo pero nosotros no decidimos es decir es de la persona y pues si Ale es una muchacha que trabaja bastante y se lo merece entonces nosotros con gusto verdad y ahí está el globo pero del dinero del suscriptor va a querer hacer un lindo detalle por cierto para Ale la verdad que sí se lo merece como estaba diciendo mi hija ha sido una compañera que de verdad hemos apreciado mucho porque es bien bonito de su modo y pues también como nosotros le podemos agradar a otras personas a ella también y pues el suscriptor le va a querer mucho le va a tener bastante aprecio y pues gracias por el detalle hacia Ale le va a encantar y que Dios me lo bendiga y me dé muchas bendiciones porque está lindo todo esto vamos a ver Glendy que nos tiene que opinar sobre todo esto le gustó o no le gustó eso pero el día como es un momento de verdad se lo merece Ale porque es una buena muchacha va porque a pesar que yo tuve ese accidente cuando perdí mi bebé va él ella estaba siempre conmigo va ahí con un viaje pero merece que es una gran amiga también y pues también el suscriptor como les digo invitó también dijo que invitó a la esposa de Chino a mi esposa porque ya nos compartieron también como grupo como familia y ya se explicó por qué no está mi esposa y pues aquí está también acompañándonos a la esposa de Chino y no sé algunas palabras ahí que tienes que decir Chino pues ese amigo que le ha mandado esta ayuda aquí para Ale que es una muchacha muy trabajadora que es muy animalista y entonces ella se lo merece se va a dar una sorpresa aquí Ale que ella que nunca se lo imagino así que muchas gracias por tu gran ayuda que Dios me lo bendiga y también muchísimas gracias por invitar a mi esposa que aquí la tengo cerca a mí muchas gracias que Dios me lo bendiga que tenga mucha suerte en su trabajo y bendiciones y aquí está la China Juan tira el globo para China tira el globo me dice me dice mi esposa pero te la encargo me dice no eso del papu yo no soy el papá pues le digo yo la cuido como mi ahí está la siguiente por cierto me acompañan niños que nos cargamos aquí y me lo pidió decirle me lo pidió decirle ella despareció entre la si anda jugando si anda jugando los globos anda jugando ahí anda el pollo hola papá ah se escondió le dio miedo de escondió no es que a veces a veces yo hablo muy fuerte pero no es que yo regañe entonces mi voz muy fuerte a tu cuatro saludos niña en vez de de que a cause gracia lo pongo a llorar entonces me da pena bueno entonces como vamos a ver vamos a poner el ángulo grande y vamos a a darle el último vistazo antes de la sorpresa de Alejandra miren como quedó todo no no ahí está donde quiero enfocar es donde está el perrito miren este es el salón allá está el perrito bueno ahí hay una hay uno como se llama un feliz cumpleaños agua pura dulcitos ah se me olvidaba mencionar que hay pétalos de rosa en el piso en el cerámico ahí traen otros otros globiviris no hay muchas gracias a ustedes también que se esforzaron mucho aquí ah mira un aplauso un aplauso para los globos que vuelan yo quiero uno yo quiero uno ah espéreme espéreme agarren un globo cada uno le voy a tomar una foto agarren un globo Glendy ahí está agarren la pero no solo para la foto y a la cuenta de 1,2,3 lo sueltan pero no importa solo para la foto pero no lo van a tirar no me hagan caso que yo soy algo sobado ay espéreme espéreme es que quiero ver bajalo un poquito chino ahí está ahí está a la una a las dos y a las tres eso muchas gracias para el suscriptor esto está emocionante se va a poner bueno y pues que que Dios me lo bendiga también y muchas gracias ¿qué pasa? lo pongo acá si soy por ese lado vamos a la Dairi quiere tirar uno que lo tire que lo tire si era así lo estaba poniéndome en este lado de acá entonces ay ojalá que no se le vaya se va para allá haz por el aire acondicionado y muchas gracias ahí a a Wendy ella fue la que nos atendió y la encargada de todo esto y también mi compañero presente muchas gracias a Wendy muchas gracias ¿cuál es su nombre muchachón? muchas gracias a Saria quedó todo muy bonito miren pues por si se quieren ver en YouTube y aquí a dos años va a salir este video en los chapín no ahí le vamos a decir yo le digo cuando salga así se mira y le dicen oiga mamá va a salir la tele va a decir bueno muchas gracias a todos yo la verdad que si digo alguna tontería porque estoy muy feliz la verdad que estoy muy emocionado estoy muy emocionado con todo esto y yo le quiero dar gracias a Dios también por un año más de vida que le va a darle y a nosotros que nos permite celebrar esto porque si no fuera por Dios no pudiera hacerse nada y al suscriptor que también Dios le tocó el corazón que Dios me los bendiga mucho y vamos a continuar con esta cena porque se está poniendo buenísima de pelos porque somos animalistos de perro de perro de perro ah si se está poniendo eh de perro de perro porque somos animalistos eso de perro de perro ¡Gracias!